En estas navidades seguimos la fiesta Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Que canten a coro lo que estoy cantando Que siga la fiesta, que siga todo el año Que ya he callado bastante, que ya he sufrido bastante Y he decidido salir de aquí Tengo un presente divino, tengo un futuro glorioso Tengo razones para vivir Y amordarse la tristeza, he silenciado el dolor Pues me he lavado la cara, con tu agua viva señor Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Que canten a coro lo que estoy cantando Que siga la fiesta, que estoy celebrando Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Que canten a coro lo que estoy cantando Que siga la fiesta, que siga todo el año Púneta y canta conmigo Venga alumbrando el camino Canta este canto de libertad Vente con Guido y Maraca Agua la rompeda, suelata Y vente conmigo pa' celebrar Amordaza la tristeza Cierra la fiesta, cierra la puerta al dolor No te encierres en ti mismo Libera tu corazón Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Que canten a coro lo que estoy cantando Que siga la fiesta, que estoy celebrando Eh, eh, que siga la fiesta Suénalo, Quique Suénalo, Quique Suénalo este encuentro, mi hermano Eh, eh, que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Ven, ven, ven y celebra conmigo Oye René, dile a Emanuel que le digan hoy Que esto sigue, va largo Que siga la fiesta, que siga todo el año Que no me molesten, que estoy celebrando Que canten a coro lo que estoy cantando Que siga la fiesta, que siga todo el año Así se goce mi tierra, que lindo Uy, uy, uy Llegó la Navidad Que siga, que siga, que siga, que siga Que siga todo el año Que siga, que siga, que siga, que siga todo el año Ahora sí se acabó